Música Promesa Bandera de mi patria, bandera mexicana, prometo yo adorarte con todo el corazón. Y para que tu nombre sea siempre venerado, tendré salud y fuerza y en el trabajo amor. Despliega tus colores, bandera mexicana, recibe mi promesa, mis cantos y mi amor. Bandera mexicana, despliega tus colores, el niño en su promesa te da su corazón. Bandera de mi patria, bandera mexicana, prometo yo adorarte con todo el corazón. Y para que tu nombre sea siempre venerado, tendré salud y fuerza y en el trabajo amor. Despliega tus colores, bandera mexicana, recibe mi promesa, mis cantos y mi amor. Bandera mexicana, despliega tus colores, el niño en su promesa te da su corazón. Bandera mexicana, despliega tus colores. Bandera mexicana, despliega tus colores. Bandera mexicana, despliega tus colores. ¡Gracias!